En el día de ayer hubo un conversatorio muy interesante entre abogados especialistas, el presidente del Senado de la República y el presidente de la Cámara de Diputados, porque reposa en el Congreso de la República un proyecto de ley llamado Ley de Extinción del Dominio. Eso, de manera llana, lo que significa es que la gente que se ha sometido a la justicia acusados de corrupción y condenados por corrupción, les puedan ser incautados todos los bienes provenientes de esa práctica dolosa. Esa es la idea general. Los que no somos abogados entendemos que hay muchos elementos de las propias leyes para poder recuperar bienes robados y así se ha hecho con algunos. Pero bueno, el objetivo de esto, reitero, es un objetivo que todo ciudadano está en disposición de apoyar. Solo he oído a especialistas o a supuestos especialistas, porque ustedes saben cuando se discute un tema en este país, todos nos convertimos en expertos, evidentemente entre comillas. Pues bueno, algunos de esos expertos han dicho que la ley no tiene efecto retroactivo. Por tanto, lo que usted se robó hace dos años, tres años, cuatro años, usted no puede ser sometido ahora por eso. A mí, que no soy abogado, me resulta eso extraño y yo creo que hasta paradójico, porque a usted no se condena por lo que usted va a hacer dentro de un año. A usted se condena por lo que usted hizo. Y eso, sencillamente, hay que verlo, hay que afinarlo para que no haya, digamos, un escape posible. Pero todos estamos de acuerdo en que aquel que se robó y que todo el mundo sabe quiénes son y lo que se han robado, porque lo exponen públicamente, de alguna manera hay que buscar que en esa ley se le puedan incautar los recursos. ¿Por qué? Porque hay gente que está acusada de haberse robado miles de millones de pesos. Y bueno, pueden pasar cuatro o cinco años en la cárcel, porque salen y salen siendo multimillonarios. No, lo que hay que meterle es cinco o diez años y que cuando salgan, salgan igual que cuando entraron al gobierno. Es decir, todo lo que usted se pudo haber llevado, de alguna manera hay que incautar. Y hay muchos ejemplos a nivel internacional que República Dominicana puede valerse de esos ejemplos para que aquí se conozca y se apruebe una ley de extinción de dominio que sea implacable contra los corruptos del pasado.